Por eso sus profesores allá hablan de razón de cambio. ¿Qué es una razón en matemáticas? Porque no es como, tienes razón. No, es, ¿qué es una razón en matemáticas? Y resulta que una razón en matemáticas siempre es un cociente entre dos números. Por eso cuando su profesor allá en cálculo diferencial le dice, calculemos la razón de cambio, pues, estamos cambiando un número. Que le diga cómo cambia una variable respecto a quién. A la otra. ¿Lo pillan? No es una cosa al azar. ¡Nada está hecho al azar! Ni los nombres siquiera de esas cosas. ¿Sí? Ni siquiera de los nombres. Entonces uno dice, ah, entonces la aceleración me pregunta el cambio de la velocidad respecto a quién. Al tiempo. ¿Y estos deltas cómo se representan? T final, menos B inicial, sobre T final, menos D. Entonces listo, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Sí estamos? Claro que a la aceleración le va a pasar lo mismo que a los males que se fueron a Cartagena o a Barranquilla o a Santa Marta pasando por Medellín. Creo que ya saben para dónde va la causa. Que tiene el sentido, entonces, que uno se vaya a volver loco después. Entonces uno dice, ah, delta de B. Entonces uno dice, no, pues esta vaina es B2, vector, ¿cierto? Menos B qué? Uno, vector, todo sobre. Obviamente, no lo dijo el tipo, pero por aquí en el espacio, en un lugar. Esto sí para cuando mi amigo Alberto Einstein ya, y esta gente esté volando relatividad general y todas esas cosas salvajes. Entonces, espero se acuerden de sus profesores de mecánica clásica y ganece más y... Nah. ¿Y es? Esto ocurre en una línea de tiempo independiente del espacio. Cuando uno hace relatividad general, uno encuentra que todo esto viene en un paquete compacto. En donde el espacio y el tiempo dependen del uno, del otro y viceversa. ¿Sí me entienden? Aquí no, aquí el espacio, tranquilo. Y el tiempo, también indiferente. Relajado, no dependo de ti, tú no dependes de mí, no pasa nada. ¿Entienden? Entonces, esto está asociado a un tiempo T qué? T1. Esto está asociado a un tiempo qué? T2. ¿Lo pillaron, no? Esto nos dice, bueno. Bueno, bueno. Entonces esto será... Esto será... T2 menos T qué? T2 menos T1. Este es el famoso delta. Entonces, lo que me está diciendo es que la aceleración es un vector que va en la dirección de la resta de estos dos vectores. ¿Lo pillan? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Voy a hacerme un dibujito, o sea, va con estos dos vectores. Repone que yo con los vectores puedo hacer lo que se me dé la qué. Gracias a Dios. Entonces, o sea que yo puedo coger este vector y moverlo a esta posición, o puedo coger este vector y moverlo a esta posición. ¿Sí? Y entonces, miren, si yo hago eso, lo que yo voy a contar es lo siguiente. Yo voy a decir, ah, bueno. Bajo ese dibujo, aunque lástima que son como un poco cercanos las dos líneas, ¿cierto? Me considero que por acá hubiera sido más dramático. Pero entonces yo puedo hacer lo siguiente. Voy a poner este vector aquí abajo. Yo creo que me va bien. Es el paralelo, más paralelo. ¿Más o menos o quedó muy inclinado? Sí, creo que está muy inclinado. Así que está muy pegado a lo otro. ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, un tanto y un tanto mejor. Entonces, miren. Este es B1. ¿Listo? Entonces, tenemos los dos vectores en esa posición. ¿En qué dirección va la resta de esos dos vectores? Entre las dos ventas o entre los dos. Entre este y este. Pero la pregunta es, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? ¿De la cabeza del B2 a la cabeza del B1? De la cabeza del B2 a la cabeza del B1. O de la cabeza del B1 a la cabeza del B2. Recuerden que estábamos jugando a la resta de los vectores hace un tiempo. Entonces yo les pregunto, si es B2 menos B1, ¿cierto? ¿En qué dirección va nuestro... ¿Del B2 al B1? ¿Del B2 al B1? Voy a hacerles una pregunta. Está la velocidad hacia abajo B1, ¿sí o no? Y luego el objeto resultó con una velocidad B2. ¿Estamos? ¿En qué dirección iba la aceleración? Otra vez, otra vez. Tengo un vector que es este. Va hacia abajo. Luego tengo otro vector que es este. O sea, el vector hizo esto en el camino. ¿Qué cosas hizo antes? No me importa. Lo único que sé es que en un evento estaba así. En el otro evento, pues resultó ¿dónde? Así. ¿En qué dirección va la aceleración? Pues para allá. Entonces, ¿por qué me dicen que va en la otra dirección? ¿O no entiendo? No, no, no. Recuerden que este es el evento 1 y este es el evento 2. O sea, primero fue 1 y luego fue 2. Porque estoy moviendo el vector 1 acá. ¿En qué dirección va el vector de aceleración? ¿Hacia dónde tendría aumentar o cambiar la velocidad? ¿Hacia abajo o hacia arriba? O sea, que yo esperaría, inocentemente, que este vector fuera este. ¿Tiene este vector pequeño azulito que surge ahí? La aceleración. Pero tiene un problema esa aceleración. No sé si se dan cuenta. Y es que esa aceleración tiene un problema y es... ¿Qué ocurre en unos intervalos de tiempo muy qué? Muy grandes. O sea, que esa aceleración es una aceleración ¿qué? Cuando teníamos una velocidad de un punto a otro punto y notábamos el cambio, hacíamos que era muy grande y esa velocidad, ¿cómo la llamábamos? Velocidad promedio, velocidad media. Esta es la aceleración ¿qué? Media. Porque, pues miren qué. Pues parece ser que de aquí a aquí hizo ese pequeño cambio. Pero resulta que se me haces volvió loco acá. E hizo unos movimientos exóticos. ¿Sí estamos? Entonces, esta aceleración sería la aceleración ¿qué? Media. 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 Entonces, esta ecuación que está aquí es la aceleración ¿qué? Media. La aceleración media. Pero entonces Newton, nuestro amigo, nuestro gran genio, dice... ¿Cierto? El tipo dice, oiga, miren qué. Esto tiene un problema. Porque resulta que eso no me da cuenta, no me da razón de realmente lo que está pasando por el mosquito en todo el camino. Solo me habla de un cambio promedio entre este punto y este punto. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo para que eso me hable de la aceleración instantánea? Es decir, en cada instante de tiempo. Entonces, irme acercando más. Entonces, voy haciendo este delta de T cada vez más ¿qué? Más pequeño. Y entonces uno vuelve y juega y el profesor queda como un príncipe y dice otra vez, miren, ¿es qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces uno dice que otra vez, esto es delta de T, ¿cierto? Entonces el tipo otra vez nos vuelve a decir lo que dijo ese día y dice, miren, es que B2 es lo mismo que tener la velocidad o un ente físico llamado velocidad que está evaluado en un tiempo T2 y este B1 es la misma velocidad que está evaluado en un tiempo T1. ¿Están de acuerdo? Y entonces luego el tipo dice, ah, pero es que resulta que el delta de T es T2 menos T1. Entonces yo puedo expresar, por ejemplo, T2 en términos de T1 diciendo que esto es, T2 va a ser igual a delta de T más T1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Y entonces yo puedo decir entonces que en conclusión B2 va a ser B de T2 pero T2 es T1 o simplemente T más delta de T. ¿Sí lo veían? Y ahora reemplazo esas estructuras en esta receta. Entonces yo digo, ah, tengo la aceleración media, se va a ver así. B2, B de T más delta de T menos B de T, es que el T1 lo termine llamando T. ¿Sí estamos? ¿Todo dividido entre quién? Entre T2 menos T1 que vuelvo al pasado y digo que es delta de quién? De T. ¿Están de acuerdo para dejar todo el término del delta? De T. Pero como yo quiero que esto sea decente, que sea instantáneo, que en cada instante de tiempo yo pueda evaluar esa vuelta, entonces yo digo, ah, entonces la aceleración instantánea va a ser igual al límite cuando delta de T tiende a cero. ¿Sí estamos o no? ¿De quién? De B, estos son vectores, ellos tienen que son vectores. A B de T más delta de T menos B de T, ¿todo sobre quién? Sobre delta de T. En ese momento el estudiante que sí sabe el cálculo diferencial dice, joder, que he visto ese límite muchas veces. ¿Sí o no? Límite cuando H tiende a cero de F de X más H menos F de X, todo sobre H. Entonces usted dice, ah, este man del cálculo y este man de física están hablando de qué? De lo mismo. Entonces usted dice, ay, esa está qué? Amén. Queridos hermanos. Entonces yo digo, la aceleración instantánea va a ser igual a la derivada de la velocidad, de la función de velocidad, que depende del tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Respecto a quién? Al tiempo. ¿Brutal o no? Brutal, mi hermano. Mire, yo insisto, he hecho esto N más una pi veces y siempre que lo hago quedo así como... Eso sí es mucho ensayallinamiento brutal de nuestro amigo protagonista de física increíble, Isaac Newton. ¿Estamos o no? Es muy salvaje, o sea, recuerden que es muy salvaje en el sentido de que es que en la época de Newton las cosas no están armadas, está completamente qué? O sea, la gente no tiene claro muchas cosas y el tipo ya está haciendo estas barbaries que llegan a ser bastante complejas. Recuerden que yo les decía a ustedes en algún momento, el descubrimiento del cálculo es tan poderoso como en la actualidad del Internet. O sea, hacer cálculo diferencial le hizo a la humanidad lo que el Internet le hace ahora. Adelante. Va para adelante y va evolucionando la mente mucho. Si estamos, revolución industrial, todas esas cuestiones son de días a este tipo de cosas. ¿Estamos? ¿Cómo lo vieron? Ya hemos definido unos conceptos de física muy importantes. velocidad, velocidad y aceleración. Y aceleración. Si estamos, velocidad y aceleración. Entonces, la segunda derivada de la posición con respecto a tiempo es la aceleración instantánea. De hecho, voy a terminar esto diciendo lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo hace, ayer hice un diagrama lindo donde yo decía evolución, involución de funciones. ¿Sí se acuerdan o no? Integral, sí. Pero que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Yo puedo hacer este juego, este juego de cuanto se me dé la gana. Es decir, claro, estoy asumiendo que hay una cosa que se llama aceleración. Pero miren que yo estoy haciendo una cosa que es muy importante. ¿Estoy diciendo que la aceleración es constante? No. ¿He dicho que la aceleración es constante en algún momento? No. No. O sea que esta receta de cocina, esto nos está hablando de la aceleración. Constante o no constante, aceleración. Lo que pasa es que ahora siempre le venden lo más light. ¿La aceleración qué? Constante. ¿Vamos a hacer problemas con aceleración variable? Por supuesto. Nos vamos a refritar aquí. Ay, profe, no se ha dañado. Claro, mi hermano, es que esa es la idea. ¿Sí estamos? Entonces, nuestro mapa es el siguiente. X, D, T, vector. Mapita, derivada de X, D, T, respecto a T, esto me da qué? B, D, T. ¿Cierto? Si nos devolvíamos por acá, entonces, la integral de B, D, T, nos llevaba a este fulano. ¿Sí lo veían? Este fue nuestro mapa ayer. Y ahora miren. Le hicimos una pestaña arriba al mapa. Y es, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, es igual a qué? A la aceleración, que depende del tiempo. Entonces, le montamos una nueva patica al problema. Le montamos un nuevo ente. ¿Y qué intuyen ustedes? Integrar la aceleración y la velocidad. Entonces, que integrar la aceleración nos permite hallar la qué? La velocidad. ¿Sí tiene sentido o no? Sí. Es un juego salvaje. Entonces, integramos la aceleración que depende del tiempo respecto al tiempo y nos devolvemos. Aquí un amigo me dijo algo inteligente. Allá mi amigo un innombrable dijo que esto que está aquí, esto que pasa de aquí a acá, es decir, el famoso de B, D, T, también se puede escribir como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Es decir, hoy la función de posición la derive una vez. Me dio esto. La vuelvo a derivar, me da esto. Entonces, es la segunda derivada de la primera función. O la primera derivada de la segunda función. ¿Sí estamos? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Qué es la siguiente derivada? ¿Acá? No, no, no. No, rapidez es un concepto que está asociado a velocidad. Acuérdense que rapidez es la norma de la velocidad. Es un escalar. Que si aquí hay más derivadas integrales, sí, la que se les dé la gana. Lo que pasa es que los físicos solo han definido dos conceptos fundamentales. Bueno, tres. Posición, velocidad y aceleración. Pero si usted tiene una aceleración variable, usted puede derivar. Y hallar, si la razón de cambio de la aceleración es constante. ¿Sí me entienden? Y entonces, si usted tiene ese valor, usted dice, ah, ese valor es constante. Entonces, si lo integra, ¿se devuelve a quién? A la aceleración. ¿Sí me entienden cómo es? Entonces, es un juego que yo puedo seguir extendiendo hacia allá. Lo que pasa es que en física, nadie le ha dado nombre de aquí para allá. O sea, yo me he arriesgado a darle un nombre y me gustaría que hicieran esa tarea y buscaran si eso es así o no. Y de pronto yo estoy maldiciendo. Lo bueno es que no ha quedado hablado en videos de esas épocas. Y es que si, por ejemplo, yo encuentro, o sea, yo puedo seguir derivando, entonces se encuentra otro ente físico acá que me dice cómo cambia la aceleración respecto al tiempo, lo podríamos llamar celeridad. 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 Miren a ver si se puede así o no. O de pronto eso simplemente es aceleración. ¿Me entienden? Si no, nosotros le damos un nombre. Y si nos da la gana le ponemos cualquier nombre. Ustedes me dicen qué nombre quieren y le ponemos el nombre. ¿Me hago entender? Aunque los físicos no hayan dicho que no me importa. Porque usted ya me sabe que el juego es qué. Que usted tenga claro un nombrecito para ese ente físico que hace que la aceleración cambie. Yo qué sé, cualquiera que sea. ¿Me van a entender o no? Pero los tres entes físicos fundamentales son posición, velocidad y aceleración. ¿Y sabe por qué la aceleración es irrelevante? Porque está clavada en la segunda ley de Newton. Porque es la ventana entre estos eventos y los eventos de Newton. ¿Me van a entender? Es por esa razón. ¿Qué opapito? Pero digamos que si se vuelva a derivar la aceleración, ¿no haría metro sobre segundo a la tres? Sí, claro. Y si lo hago con otra, metro segundo a la cuatro, metro segundo a la quinta, metro segundo a la sexta. Y uno puede hacer hasta donde se lee la gana. ¿Me van a entender? Lo que pasa es que eso nadie lo ha nombrado como un ente físico. O sea, nadie ha dicho, bautizo a este ser. Pero, no sé, como lo quieran bautizar. Entonces yo digo, podríamos llamar la acelería. No sé, pero entonces nos tocaría preguntar si la acelería realmente no es otra cosa que aceleración. Y yo estoy mal diciendo. Muchachos, tenemos tarea, no os olvidéis. Y estoy esperando por ella en este momento. Los dejo ir en paz. Sigan siendo felices, como lo soy yo con este asunto, amigos.